Todos saben que me quedo con todos y me dan la oportunidad Yo los veo asustados cada quien susto que se yo me escuchan cantar Ando en estudio, en estudio de party en party, de ciudad en ciudad Pero yo si vengo en getty de hecho nunca tuve que aparentar Eso no es real, papi son beats, ustedes no saben cantar eso es beats Me conmigo princesas y barwish, ya ni quiero foy ya me hartaron las beats Siempre lowkey, medio feliz, medio triste, medio tranqui No me jacto, yo sé quién ser, I'm a truck king de la capi Siempre lowkey, medio feliz, medio triste, medio tranqui No me jacto, yo sé quién ser, menos bla bla, saca lápiz Ellos solo son promos, preguntan como el beat siempre es plomo Brr, brr, mis versos como plomo Sábado se opone, no fuimos ni somos Eh, voy a tener el guay cuando sea oportuno Besando en calo con el desayuno Brullando aunque por dentro esté oscuro Voy en balo como algo sin seguro Siempre con la bendición No quiero problemas ni amor Pero ready pa' la reacción Siempre con la bendición No quiero problemas ni amor Pero ready pa' la reacción Todos saben que me quedo con todos y me dan la oportunidad Yo los veo asustados Cada que en sus toques ellos me escuchan cantar Ando en estudio, en estudio De party en party, de ciudad en ciudad Pero yo si vengo en el ghetto Y de hecho nunca tuve que aparentar Eso no es real, papi son beats Ustedes no saben cantar, eso es beats Me comió princesas y barwish Ya ni quiero foy, ya me hartaron las beats Siempre lowkey, medio feliz Medio triste, medio tranqui No me jacto, yo sé quién ser I'm attacking de la capi Hey, hablo de drogas para no hablar más de amor Despierto con resaca pensando en su olor Por esas pears, la vida le vi el color A menos quita la ansiedad, fucking sensación No estoy pensando ahora en una relación Ya no soy drogadicto, pero habrá alguna adicción Como tu abuelo todo el día en el televisor O como Maxi todos los días en el Fruity Loops Que lleguen uno a uno y acabo con tu team Dándolo free, no serás empresaria como King Nosotros prendemos uno sin derramar el lean Están asustados porque nadie se parece a mí No te oyo, solo me río de ti Mientras follaba contigo estaba pensando en mí Quieren que escriba más sutil, que se ponen sensibles Hasta eso de hacerse el ausente, irrepredecible Yo no soy Apache, pero tengo un flow amazing Yo quiero llegar a viejos rapeando como Casey Pero me gusta jugar en grandes ligas like Messi Ni Coca ni Pepsi, juguito de naranja donde el Bessie Andamos con el Maxi, próximamente hasta el Messi Baby, si tienes ganas, tú solo test me Tu solo test me